Estatuas Mira lo que son estas estatuas Esta es solo la decoración Mira lo que es Un AT&T Mira, Baquillo es un montón la mejor comiquería de todos los tiempos Ahora vamos a lo mejor, pero mira Estas son todas viejas Así, primeras apariciones Ahí puedes ver Detective Comic de los 70 Si te gustan comic, mira, tiene Fighting Forest, Mr. Miracle, Monster, Vivos Men, Camandini, Donald Duck, Vision Ahí mira lo que son todas las estatuas Pero mira Wolverine, Wolverine, Wonder Woman Wonder Fett, el lugar se llama Torpedo Muestro un poco las estatuas Disculpen que va a salir medio movido Pero no lo veo aquí Magneto Hice una idea Lo que es el Wolverine S Hulk Shiverna Boba Fett uno en uno Esta es toda la sección de Star Wars Han Solo 150 Shiverna Shiverna Boba Stormtrooper Mira lo que es el Deathstroke este Esto es Mira, acá tienen todos los cómics Todos los nuevos que están saliendo, ves Como Pandemica Agentes de Wakanda Deadpool, John Constantine, Hellblazer Power Ranger Vete todos los que sale por semana acá en Estados Unidos Para que te des una idea De todos los que hay, ves Omni, Lucifer La Sirenita Mira Así que mira, ahí lo tienes a Hulk Acá lo tenemos a Marjaman Hunter, Stormtrooper Acá dentro lo que son novelas gráficas Mira, te quiero mostrar Pero Mira Todo Just in the League The options Lo que tiene el Omnibus Que completan todo, mira 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 lo que es esta boludo Uy, el Batman Batman Nightmare Terminator Es una locura Mira lo que es esta batería Con todos los personajes Por Con todos los personajes Porque tiene Mira Oh Batman Disease Preacher Yoda Si Thanos de Prime One Uno en Uno Mira el Wolverineus Con todas las televisiones Uno en Uno Gauntlet Uy, acá se nace el reflejo Pero mira Este Wonder Woman No me gusta tanto Psylocke Y esto es oro En cómic Mira Todo lo que serían los Omnibus Teen Titan No More Mira lo que son estos Estos Tapadura todo Superman Tumba de Drácula The Income Absoluto Batman Absoluto Long Halloween Haunted Night Walking Dead Ven La puedes comprar La versión Compendium normal Es lo que queramos Tapadura O el Compendium Gigante Ahí está También nos puede faltar Manga Berserk Me lo tiene todo Mejor de todos los tiempos Evangelion Hulk Oh mira Esa es la estatua Te lo voy a demostrar en un video Que no me gusto Y no me gusta Mira las hojas ¿Si? Lo que es este Spider-Man Boludo Así Así Cuando muto Mira Omnibus El Black Knight Boludo Mira Noo Es Batman y Robin Esto es como te digo Por esto te digo La comiquería más grande Mejor de todos los mundos Mira Avengers ¿Te gustan? O las cargas para guardar cómic Así con dibujos Mira lo que es Zagat No se si se alcanza a ver Pero Los guantes Todas las vendas son de verdad Blanca Blanca está muy bueno Lástima el cuello Que se nota Pero mira Hulk Mira el Carnage Ese boludo El busto Venom Noo El sueño del pibe Santo de esto 1200 sale Por si quieren saber el busto El busto Wolverine Este no se quien es Te voy a mostrar la batería Porque es baterista La batería tan importante Porque el dueño de este Es el baterista De System of the Down Acá tenes Mira En homenaje a A la primera aparición de Wolverine Hulk vs Wolverine Magneto Haciendo mierda a Wolverine Mirá El desamor explicando Ahí está Doomsday Peleando contra Superman Batman y Superman Black Ball de los Ingeman Mirá lo que es este Con la capa de tela De Superman De cuando lo mató Si te gustan Si te gustan Los Hot Toys Acá los podes ver Esos son los raros Esos son los raros Pero acá tenés Solo acá Porque acá son como nada Batman Grey Ghost Black Cat Catwoman Estos Los de Saga Que son muy grosos Los de Saga O Hazel Isabel Que buenos personajes Estos Si no los viste Marvel Select Si te gustan Acá los tiene Electra Lamentablemente se ven medio fuera de lugar Porque Con todo lo que hay acá No vale mirar acá Estatuas Todo lo que son estatuas Mirá ese AT&T Para poner libros Darth Vader Esto es todo Star Wars Star Wars serie animada Mirá cualquiera este Acá tenés Mirá Cuatro Fantásticos Esta es una recreación De la primera De la etapa número uno De Cuatro Fantásticos ¿No me crees? Ya te voy a mostrar Mirá lo que es Wolverine X-23 Mirá lo que es Rogue esa Esto es una estatua X-23 Obsidian Oh mirá Como yo llame esto Warpath Nunca vi No sabía que había Estatuas de Warpath Crozas Nightwing Mirá lo que es esto Una locura Mirá Skeletor Ivor Lin Stone Shadows Cobra Command Mirá que todas Después estas las estatuas estas que vienen De DC Direct Como que Harley Quinn vende Mirá Todo Harley Quinn Uh mirá esta La de Drowning Doomsday Joker Armored Batman Esta bonita de Joker 150 Batman blanco y negro O esta fue hecha por Creo que Gerard Way El de My Chemical Romance Miró Batman estilo Animado Dibujado Mirá que viene este con la capa ¿Qué es el precio de la fila? Mirá Uh mirá El linterna verde El Batman que se ríe Batman Flash Es de Malicia Pobre La versión animada Capitan American Es la Super Carp de Michael Turner Batman de Metal Mirá lo que hiciste a Thor Golpeando el martillo Y acá tenés Lala Croft Supergirl Rocker, 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 Thor Oh Este es un homenaje a Liga de la Justicia Número 1 con Contra Starro Bad Girl Este va me enviando por abajo no lo alcanza pero bien Este es Cotabuquilla Y Yosho Dark Knight Mirá lo que es este es Joker Uh Umbral Knight win es este Así es Creo que es de Arkham Knight Mirá este Joker Ahí está Este es Bombshells Si les gustan Libre de la Justicia Que esta merece Carnage Allá puede ver que son como las parejas de DC que tenés Catwoman y Batman Bad Girl y Nightwing Joker y Harley Ese Joker y Harley es muy bueno Ahí lo que es el pibe ese grabando Que no sé quién es Que no tiene ni idea de cómics Si capó Mirá Thanos Mirá A ver si es horroroso Ahí Thanos Tiene A Death La persona por la que él hace todo A dar de los nombres Los caritos Si Entire coming Y ahora vamos a la Y eso hoy no mostré el arte Mirá el arte que tiene Todo hecho por Frank Fasile aquel Pero mirá Ese está muy bueno Si Lo que es Luke Cage Número 1 Simon Conan La primera aparición de Galactus X-Men Regresar Todos Y estos Ahora te los muestro mejor Pero mirá Esto es lo que te quiero mostrar Tienen arte original A ver A ver En Spider-Man Dibujado por McFarlane Esa es la foto Y esto quería mostrar Cómo hacían las tapantes Bueno está el dibujo de McFarlane Y arriba le ponían los recortes para En vez de dibujarlo le ponían los recortes Del nombreillo Del logo de Marvel Todo Nunca... Esa no la sabía mirá Pero mirá lo que es una página ¿Sabes lo que debe salir? Eso no tiene precio Y no les culpa Y acá El Banco de Ciudad Gótica ¿Por qué? Si te decía que el otro era una joya Esto es una locura X-Men Ven mirá acá están Shances Número X Es de Número 7 De 1965 8 Las páginas todavía están blancas Escritas Y dice la primera aparición de los nuevos X-Men Que son Tormenta, Nightcrawler, Colossus... Y la segunda aparición de Wolverine Por eso es tan valiosa Journey into Mystery Uh, parque Parque le bajo el zoom un poquito Ahí está Esta escrita por Stan Lee Detective Comey La primera aparición de... ¿Cómo ya estaba? Red Hood Hulk Wolverine Primera aparición de Wolverine Wolverine Wendigo Iron Man Tanto Catero No, X-Men Número 1 No X-Men Número 1 No X-Men Número 1 X-Men Número 1 Muchachos De 1963 De Wolverine De Wolverine En este están como 5 ¿Y el Demon? Sí, no me anda No Daredevil número 1 Hace 4 años estaba a 5 mil lucas Hace 10 años estaba a 75 y no lo compré por un boludo Ahora no quiero ni saber Capital America Human Torch La original Human Torch Una de los cuatro fantásticos Werewolf White Knight Primera aparición de Moon Knight Drácula Primera aparición de Blade Doctor Strange Capo Capo Superman Número 1 Muchachos No es Escoces Pero mira Superman Número 1 .5 Es una locura Superboy Número 1 No Te vas a la mierda Strange Tell 110 Primera aparición de Doctor Strange Strange 7.5 No, no Este me vuelvo loco Me vuelvo loco Batman Número 1 No confundirse con Detective Comics Pero Batman Número 1 Avengers Número 1 Primera aparición de Spudger Primera aparición de Black Cat Star Wars Hay otro cómic de la adaptación de la película Firmado Por Por el cine Creo que Roy Thomas pero no se ven Speed Comic Spirit Silver Surfer Cuatro Fantásticos No, no estos muchachos Es una locura Me estoy volviendo loco Cuatro Fantásticos Número 1 En 2.5 A ver ¿Qué le falta? No El primer Supergrupo Ghost Rider Número 1 Este que año es? A ver 61 No, Punch Comics Y acá tenés Verdebol Uh, la tabla de todo el reflejo Esta siempre me arrepiento de no haberla comprado 7, muy buena calidad Primera Blade Nú 9.6 7.500 dólares Este es el casi nuevo Artes No muchachos Uh, mira Nooo Preacher Arte original De página Bueno muchachos voy cerrando Este es el sueño del pibe Cuando digo que es la cometería más gruesa del mundo Cuando digo que es la cometería más gruesa del mundo No cabe duda Es... Tienes que vivirlo esto Uh, no, tengo que mostrar aquello Mira lo que es esa Batman Y como en 3D jajaja No, es una locura Muchachos Hombre ahí tienen la caja fuerte Esto es una locura Este es el sueño del pibe Cuando llego Vengan Venga, vengan al torpeito Me dicen No, no, sí, tienen que venir Nos vemos bien No, 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 no